Nos han llegado preguntas sobre con qué frecuencia se realiza el brushing progresivo y quien responde a este interrogante es Jimena Arias, especialista en diagnósticos capilares. Es importante no abusar de dicha práctica, ya que son productos alcalinos que para ingresar a nuestra fibra y modificarla deben abrir las cutículas de nuestro cabello. Esto genera que a medida que vamos repitiendo el procedimiento, vayamos perdiendo camadas cuticulares más la aplicación del calor y productos químicos que a veces no son los adecuados, generan que nuestra fibra se afine y no vuelva a tener el mismo brillo y suavidad. Dependiendo del tipo de químico que vayamos a utilizar, podemos esperar de 4 a 6 u 8 meses en poder repetir dicho procedimiento. Es muy importante respetar el tiempo de descanso para nuestra fibra, ya que si abusamos de estos, nuestro cabello acabará cortándose y no volverá a ser el mismo. Lo que nosotros recomendamos es utilizar productos orgánicos y no con formol, ya que van a otorgar otra parte cosmética y más suavidad de nuestro cabello. Recuerden, como siempre, estamos a las órdenes para poder realizar su diagnóstico y ayudarlo a cubrir sus necesidades.